Como todos saben, estamos todo el año trabajando para poder ayudar a los perritos de la calle. Entonces, ¿qué hacemos para poder conseguir dinero? Hacemos alguna feria, algún evento que siempre nos deja hacer municipalidad y demás. De esa manera, logramos ayudar a los animales de la calle. Ustedes saben que los veterinarios nos hacen un descuento, pero ellos también deben vivir y nos tienen que cobrar, es lógico. Así que el dinero se nos termina. Bueno, ahora como el dinero se nos está terminando de lo que fue la gran fiesta de Montoto, esa que gracias a Dios anduvo tan lindo, ahora vamos a hacer este sábado próximo, sábado 6 de julio, en Viñó 138, una feria con más de 1.500 artículos donados por la gente. Yami, hay 300 películas de un video que cerró y nos dio las originales para vender ese día. Hermosas películas divinas, divinas. Y otra cosita a tener muy en cuenta, ropa nueva y usada en muy buen estado, porque nosotros lo único que vendemos es lo usado en buen estado. Lo que la gente nos dona en mal estado lo tiramos. ¿Por qué? Porque no es lo que me sobra. Simplemente es lo que no voy a usar y otro lo puede aprovechar. De 5 a 100 pesos, lo más caro que tenemos, 100 pesos, Yami. Así que aprovechar a hacer valer el aguinaldo, vayan a Viñó 138 el día sábado por la tarde. A partir de las 10 de la mañana ya estamos vendiendo. Pero como sabemos que hay gente que trabaja, va a ir a la tarde. Y van a ver toda la ropa que la gente donó. Niños, bebés, hombres, mujeres y artículos para la casa. Los esperamos sábado 10 de la mañana, Viñó 138. Y de paso, colaboras con los perritos de la calle.